Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Como debe ser, llegó, llegó el momento de Raimundo Ortiz Vaya, buenos días, buenos días a todos, buenos días a las damas de este programa Buenos días internacional de la mujer Y vos, la reina del pueblo, Isaura Taveras Como están todos Recordar que siempre, amigo, siempre es bueno tener la mejor batería en su vehículo Como debe ser A la hora de empezar en una batería para su vehículo, la mejor La que no permite usted nunca se quede en el camino Batería Cometa Ay, es que aprende Y señor, Manolo, en el día de hoy quiero que me ayuden Con algo que traigo de cosas que no se le puede dar para atrás Cosa que no se le puede dar para atrás Cosa que después Por ejemplo, si un bicocho te lo llevan para una actividad y se le rompió Listo La verdad, la verdad Fracasar Cuando ya está en la actividad Ya reclamarle Porque déjame decirte Sí, porque en el camino tú te vas a inventar No, no, no Ahora en diciembre nos pasó Ay, Dios mío, que no oiga la persona que tiene el bizcocho Cuéntame, cuéntame Hasta ahí llegó la sesión de foco Otra cosa que no se puede dar para atrás Luego de que usted chocó Fajá se va a discutir con el que chocó Ya está chocado el carro ¿Cómo hacemos? Hay gente que entiende que Fajá no se la tropa con el que lo chocó El carro se va a reparar Ya está chocado Mi pregunta es que Dime, mi hermano, ¿qué te voy a decir? Chocamos, ¿qué madre ahí te voy a decir? Si la pieza de pollo suya era otra Y tú muerdes un muro ¡Esa no es la! No, ya cómetelo Un corte de pelo La moldía Tadá Ya lo besó el diablo Un corte de pelo que no era el que tú querías O un tinte Que tú vas al salón y le dices Mira, córtame por favor Las puntas solamente Y te hace un corte por aquí Y después tú dices Le vas a dar golpes Te van a crecer No quede como yo quería Ay, qué va a hacer Eso es cabello, eso crece Yo no sé por qué la mujer Cuando la pelas Me dejaste como una gallina de pluma No importa el corte Una gallina mate cobarde Pero lo peor es cuando ella va donde ti Y está recortada y te pregunta ¿Te gusta mi corte? Ya te cortaste Exacto ¿Qué vamos a hacer? Aunque no me guste ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tú vas a hacer con la recortada? Una pregunta Así mismo Ya te cortas Cocora Cocorí Toma una cocora Caco de tigre Cosa que no se le pueda pasar Una comida sopeteada Ay ¿Quién le puso la mano a eso? Eso era la visita Sí Es investigar Y no hay cosa que quede más evidencia Con una comida sopeteada Es otra sopeteada Ya lo saben Porque no hay forma de tú arreglarlo Un locrio Como lo puso El que lo sirvió Sí Nadie lo puede poner como esto Sabes que yo no soy clasista Pero Para las comidas en combo Hay que ser clasista ¿Cómo así? Tú sabes que hay unos Lugares de expendio De comida rápida De distribución de alimentos Dígase picapollos ¿No? Que te venden una tambora Tú tienes que depurar gente Todo el mundo no puede meter la mano En la misma tambora Ay no Hay mano que no te... Ligado todito No va Yo te sirvo Sácale la de la parte Todo el mundo no puede estar metiendo la mano No me gusta La vas a echar de gracia Esto era como La vas a devolver Como un sitio que había aquí Que era famoso Que vendían el alcohol en cubetas Ah todavía Todavía se hacen los cubetas Todavía sí Y todo el mundo mete un calimete Sí Todavía pasa sí El calimete no se puede meter en tu aparte Siete gente Con un calimete De verdad Y atención Atención a los que comen maní Antes y después del COVID Los que comen maní El maní se sirve en las manos No le meta la mano Diablo sí Se lo coma y vuelve y mete la mano Y se lo come y vuelve y mete la mano Hay más gente mi amor Y la gente que pasa a ver si la arepa está caliente Le pone la mano Deja de ver O la sopla La sopla Hay gente que le mete un dedo a la sopla Al final que hacen esto Mira Ya está fría Ya está fría Ya está fría Otra cosa ¿Dónde tú estás? Nos juntamos ahí Inmediatamente tú entras Al parqueo Que tú coges el ticket Que son caros esos parqueos Sí No, no es aquí Yo me cambié de sitio Que pique Pero te hace la llamada Cuando tú acabas de coger el ticket Tú sabes la vaina Que tú no le puedes dar para atrás La muchacha ¿Verdad? El cantar nueve Y ella te dice ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mi amor te leo ¿Qué más? ¿Qué te esperas después de ahí? Mira para adelante Una viagra que usted se la tomó Ella quiere que tú le digas a gastar Exacto No Una viagra que yo usted se la tomó Y ya le suspenden la actividad Mira me llegó gente Bueno Yo tengo un tío que se hinchó Sí Porque él se la tomó confiando Yo se la regalé Y él dijo Tengo una señora invitada para esta noche La señora no fue Y él se paraba en el tinto De la puerta y no me hacía Parecía Hulk Yo tengo un amigo casado El hombre apela la pena Cuando eso Cuando pasa eso Él llama la utiliza Y no me deje así Por favor Tú pasa por el frente de casa Que yo te vea O le mando la foto Le dice Mira como me dejaste Es difícil Yo tengo un amigo casado Que le pasó eso Y cayó el premio en su casa Ah pero está bien En su casa cobraron Aplaudieron con los niños Señora gozo Dieron Para ti Ven yendo Y la pobre mujer pensando Para ti Pues bébete Ella te sorprende Te lo encontró Yendo Para ti Con los lagrimones Le encontré tu pantalones Para ti Bébete Tú ahí no la mitad Usted es entero Que te lo va a ver Las últimas tres cosas Un ruedo que lo cortaron Muy corto ¿Cómo? Ya lo sabes Ya lo sabes A ver ese pantalón Que te gusta Hago un chorro mi amor Que tú durante mucho tiempo Para llevarlo el sastre Porque es el que más te gusta El negro que te combina El tipo viene y dice Tú me dijiste 30 ¿Verdad? No 32 Sí Pero el problema A mí me pasó al revés Con este pantalón Un ruedo cortado Me pasó con el sastre Mío De pantalón ¿Qué pasó? Él me lo dejó muy largo Ajá Yo lo llevo para que lo cortara Ahora mira Como de una sotana Me siento y no se me ve la media Que tengo una camisa Con el resto Es super largo Pero así está bien Más lo que te lo deje Como si fuera Están camparrosos Yo voy a tener ese viaje Otra vez Imagínate tú Otra cosa Te lo dejó campado Los pantalones Cosa que no se puede dar Para atrás Comida muy picante Que se te fue la mano Ay caramba Y ya no hay más O salada Ay 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 Difícil Una prima que tiene la mano De bacalao ¿Cómo así? Todo le queda salado Sí es verdad Todo le queda salado Y ya después Te dice una marifinga Y le quedó salado Ya una marifinga Que no coge sal Le quedó salado Yo tenía un novio Que su papá Ellos eran extranjeros Y él le gustaba mucho La sopa de vegetal Y él me la pedía Todo el tiempo Y un día yo compré Tú sabes de lo ajigutoso Que hay uno Que te sale Que maldito Es picante Yo no la probaba Yo no la probaba Porque yo la hacía Por default Yo dando dos centavos Y yo veo que el señor Comienza a beber Esa sopa Se quita la camisa Se queda en camisilla Y sigue comiendo la sopa Y lo veo que se va poniendo Un hombre argentino Blanco Mira se va poniendo rojo Rojo Y en un momento dice Mira Chirá Te voy a decir algo Yo te amo Yo te amo Y amo tu sopa La amo Pero ya no me la puedo comer Ya no aguantame Me estás llevando el diablo Yo soy un señor de edad Viste No voy a poder Se está muriendo el argentino Me voy a parar Me voy a parar Y aguantando como los machos Y quiero que sepas Que voy al baño Voy al baño No te voy a mentir Pero Él te dijo Te pica Me voy al baño Y el que dan novio mío Que estaba al lado Que tampoco había dicho nadie Y dijo Gracias a Dios Que tú dijiste algo papi Por amor Se la estaba muy bien Y lo va a estar Hasta que el primero habla Ya todo el mundo dice No aguantaba mujer Che te amo Sabes que te amo Larival No puedo Una comida picante Y un helado de congelado Nunca vuelve a ser Jamás Tú trata de llegar a tiempo La persona no está ahí El que tú le quieras Su precio Y el helado ahí Tú lo pones en el freezer El freezer El mejor freezer De cualquier casa del país El helado No vuelve a ser Igual que la cerveza Que se coge La que comienza a ser Benvita Ajá No y tú ahora Ella se toma su tiempo Y tú ahora que no baje Que no se coge la estera No, no, no Tú rezando ahí Una cabeza coge la Que nada más quedaba esa Sí Que tú no tenías el freezer Para acabar la noche Que tú sabes Entonces Recomiendo Que Excitarla Por eso Por eso Eso no es la de los hombres Las mujeres Tú le haces así Mira Tú le haces así No, no es así No, no es así No, no es así Déjame salir del cuadro No, es así No, es así No, es así Eso no acuerda el cuento Ustedes acuerdan el cuento Del niño Es así Mira Con decencia No No Ay, sí Al sobrinito mío Lo encontré yo Haciendo Inventando fuego ¿Cómo así? Haciendo fuego No, mentira Fogata Fogata Sí Con su cuerpo ¿Y qué? Volando Valmente el fuego Volando Sí, sí ¿Cómo estaba? Yo encontré Un sobrinito mío Digo No es así Está mal Mira Está con una mano Parecía un fideo Parecía un fideo Al sobrino mío Yo le digo Domastur Basta con una mano Adiós Óyeme una cosa Te lo vas a depender Oye, oye Ella es un prada No, no Pero no va a tarde No Saca la cantina ahora Saca la cantina Exacto Fue ella que la puso En una ocasión Fuimos todos a la casa de Ayara A una invitación Que hizo la mamá Cuando estábamos juntos Era un pinto ¿Tenían a morir ustedes? Estoy en la hora Ah Habla claro ¿Tú te acuerdas, Manu? Ay, diablo Y la mamá Es un caldero El caldero ¿Quién era? Acá me se me olvidó El chivo Oye Un caldero de chivo Pero un caldero de chivo El chivo entero El chivo en vivo Había chivo para 100 gente Y a todo el mundo le servía Y muchos chivos Muchos chivos Sí Margaro vio de la fila Y la doña se entretiene hablando Y le está sirviendo a Margaro Y la mamá Le quedan dos pedacitos Y mucha grasa Era mucho chivo Pero la doña está hablando Siga Margaro Cuando Margaro ve que la mamá Le quedan dos pedacitos de chivo Que ella le sirvió Y todo el mundo lleno Margaro se paró y le dijo Pues nada doña Que Dios le bendiga Su maldita mano Y a la hora Usted pensará en una batería ¿Cómo debe ser? Como siempre La mejor batería cometa Chufón ¡Aguien que aprende! ¡Venimos!